Mira, esta conversación no tiene sentido, ¿eh? A ver, ¿por qué no me dices que fuese Mario que tuviste? ¿Estás embarazada? ¿Estás esperando a mi hijo? Pues yo no sé que Juáguez se traiga a mi papá con la mecha, pero yo sabía desde un principio que ya lo escondía. Dígame qué relación tenía usted con mi padre. ¿Cómo murieron? ¿No es que usted tiene algo que ver con eso viejo? Lo que me hayas hecho esa pregunta cambió todo entre nosotros. ¿Qué? Yo solo estoy pidiendo la verdad. Nada va a cambiar. ¡Vuéltenme! Así la quería ver. Eh, volveme a tocar. Tocame. Pues aquí el primo anda bien celosito porque la Laurita se le va a Cancún a hacer negocios con el Fernando Aguirre. ¿Tú pediste permiso para que trabajara? Pues... Pues te dejo. ¿Escuchaste a dónde va mi esposa, no? Sí, señor Romero. Bueno, necesito que vayan y peinen todo el spa, ¿sí? Y me mandas gente que ya no ubica. ¿Y sabes todas las cosas que te hacen en este lugar? Cuéntame. Masajes. Sí. Deliciosos. ¿Si quieres te puedo consentir yo? Tu marido se dio cuenta. Cátire, de verdad, ¿estás paranoico? ¿Sí? Sí. Te apuesto que ese tipo que está ahí no lo conocías. Y yo te apuesto que son vieron más, ¿sí? O sea, en este tipo de lugares hay un montón, ya. Ya, ya, para, Inice. El tipo no está tomando fotos. Qué aburrido. Te quedas aquí, ¿ok? No te muevas. No, no. ¿A dónde vas? No. Isturi. ¿Sabes lo que más me molesta, Trevisi? Es que me quieres ver la cara. Yo no le quiero ver la cara, jefe. ¿Qué es lo que usted quiere que yo le admita? Estoy obsesionada con Casillas. Que le quiero cobrar lo que nos hizo cuando se escapó. Listo, se lo admito. Soy culpable de querer terminar el trabajo que empecé, ya. Sí, pero no sola. Aquí se trabaja en equipo. Y hace tiempo que pareces querer olvidarte de eso. ¿Estabas o no estabas con Casillas? No te das cuenta que de haber estado ahí, de haber trabajado en equipo, estando ahí en el círculo más cerrado de los Casillas, con una sola llamada, podríamos haberlo acercado a todos. Si yo hubiera tenido la certeza, yo misma armo todo el operativo. Ay, no, Trevisi, no me estás dando nada que me haga querer excusarte. Lo único que he podido constatar es la compleja red de seguridad que ellos tienen. Me he estado dando contra ellas, como si me diera contra una pared. Después de lo que le hicimos, volver a Casillas, no vas a tener éxito. No vas a tener acceso a él, ¿no te das cuenta? Estamos desperdiciando recursos. Entonces, dígame, ¿qué hacemos manzana? ¿Pido la baja, entonces? ¿Para meterte a narcotraficante o qué? Te veo bastante interesada en el tema. Devuélvame mi placa y mi arma y comencemos de cero, Lu. No me estás dando nada, no me estás dando nada. Pero si le estoy siendo sincera, ¿es que eso no vale o qué? Yo a usted nunca le he dicho mentiras. Y a Aurelio Casillas, una espina que tengo clavada, es un error que no me puedo perdonar y no me voy a quedar con eso. Aunque se me escapó ese hijo de su madre. Este no es un lugar para trabajar las emociones, Tracy. Y eso, inténtalo con hipnosis, con un terapeuta, con yoga, qué sé yo. Si estás tan obsesionado con Casillas. En este trabajo se requiere objetividad, sangre fría, observación, disciplina, claridad y, sobre todo, trabajo en equipo. Devuélvame mi placa y mi arma, que yo no le voy a fallar. Practices... ¡Épale! ¡Épale! ¡Ah, montoneros! ¡Ah, la pistola, no! ¡Ven, ven. ¡Ey! La pistola, el sombrero, todos... ¡Ey, ey, a ver! Ese jueguito ya les había dicho que no, ya. Mejor váyanse a clase, ¿sí? Vale. Vaya, güey. Ya pasó. Estuvo mucho, ¿eh? Para que no salga tan burros como yo. Me gusta verte jugar con ellos. Eh, mija, yo disfruto mucho. Mija, hay que estar bien tucha con el Beto. Le están gustando mucho las armas. Pues sí, apa, pero es que tú le sigues el jueguito. Ya les había dicho. Sí, mija, pero es que está canico que era el plebe, pues. Sí, ¿no? Mira cómo te salimos nosotros. ¿Eh? ¿Estás bien, amor? Estoy, apa. Eso ya es ganancia. Me muero de miedo que en cualquier momento me llamen de Colombia para decirme que tengo que recoger un cadáver. Bueno, no. Me deja. Yo, 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 yo Señores, vamos a agruparnos rapidito. Memo. Señor. Atentos. Veo. Traigan el mapa, mijo. Simón. Pongan atención a lo que les voy a decir. Carbatoso. Esta es la ubicación donde estamos. Este es el río de acá abajo. Aquí queda el puente que vamos a explotar. La idea es darle una sorpresa al ejército de Colombia. Anticipar sus movimientos. ¿Listo? Cuando explotemos el puente, esos van a quedar atorados acá. Y nos van a llegar por acá. Así que vamos a armar un punto de defensa aquí en esta barricada que acabamos de pasar. ¿Listo? Esto es entrada por salida. Hay que movernos rapidito. Bien atentos. Bien abejas. Venga, trucha, brother. Cochilas con dinamitas conmigo. No, histori. Pero, ¿qué te pasa, histori? Te volviste loco. ¡Historis! ¡Historis! Señores, este es el puente que venimos a volar. ¿Entendido? Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes váyanse por ese costado y lo cubren. El resto se van con Memo. Usted se queda conmigo. Ya sabe, ¿no, Memo? Sí, no. Ponga bien ajustados en los pilotes la dinamita. Es importante que tengan en cuenta que los colores sean iguales. Eso es lo más importante. Y en la mitad del puente también pongan dinamita. ¿Vale? Ya está, Simón. Andando. Listo. Vamos, aquí superviso. Bueno, pues. Vale, vamos, vamos. Eso es. Pegaditos, pegaditos a la derecha. Bien abejas, ¿no? A la derecha, véngase. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy chocando de atrás. ¿Qué pedo? Ya no, dale, güey. Ya estuvo, güey. A huevo. Venga para acá. Este, tú, quédate que levanta el puente, ¿sale? Los demás conmigo. Vámonos. Ya vamos. A ver, vamos ubicándonos acá. Ya está. Puse esto de barricada. Vete para allá. Mándale para allá. ¿Cuándo? Alzados. Dale, ahí, ubíquense allá arriba. Cubra toda esa zona que poquea nos van a llegar. Venga. Eso es. Bien atentos, bien abejas. Ya está. Ahí viene el pelón. ¿Qué pasó, mijo? Se acercan los militares. Acá llegan los militares al puente, así que bien atentos porque pronto nos caen por acá. Venga. Huele esa como la enseñé, hermano. Vámonos. ¡Ven, ya! ¡Cubra! 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 ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Histuris! ¡Histuris, ¿qué haces? ¿Quién te mandó? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Histuris, ya, porfa! ¡Histuris, ya, porfa! ¡Ah! ¡Hay que abrir ese puente! ¡No! ¡No te dejan matar! ¡Así no eche más en las cobras conmigo! ¡Necesito que me curan para ir por el detonador! ¡Listo! ¡Cuando yo le diga! ¡Voy! ¡Voy, ya! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó, socia? Oye, como que ya te gustó el norte, ¿no? Mío, aquí ando en Tijuana llegando al bar de La Tata. Estoy averiguando cosas sobre mi hijo con los datos que me mandó el Greñas. ¿Alguna novedad? No, nada todavía. Y con lo que me pasó con vos y el que se quiso hacer pasar por mi hijo, pues ya ni esperanzas tengo. Lo siento mucho, morra. Ve, Aurelio, de lo que te quiero hablar es de Javi. Me tiene preocupado, ¿viste? Es que no quiero que le vaya a agarrar la noche por ahí en Colombia, ¿sí me entiendes? Sí, lo mismo pisa la rutila. Pero a ver, ¿qué onda? Dime, ¿qué peligro está corriendo el vato o qué? Mucho, mucho te lo digo. Es que no debiste haberlo dejado ir nunca porque no lo mandas llamar, más bien. A ver, tenemos que confiar en él. Le mataron a su hija. Tiene que vengarse, lo normal, ¿no? Pues, Aurelio, oye, mira cosa. Con el Pablo es de enemigo. Ni que escriba despacio y con buena letra. Yo no sé cómo le irá a ir, ¿oíste? Bueno, ya. ¿Cómo te fue con el Zambrana? ¿Le rechinaste el Cate? Ay, mi hijo, vos sabes que conmigo no es el que quiera, sino el que puede. Bueno, es un tipo interesante, ¿viste? Bueno, como la leyenda que es. Pero es cauteloso, reservado, temeroso. Ya debería de estar muerto. Mucha confianza tiene con el Fernando, ¿viste? Ese, ese tengo mis reservas. Ya le estoy averiguando algunas cositas. Pero, ¿sabes qué? Eh, no sé, no, no, me da mala espina. No creo que es tan buena gente como aparenta ser, ¿oíste? Pero de eso te hablo despuesito. ¿Y vos? ¿Qué, qué estás haciendo, o qué? Pues, yo voy para Mexicalia a resolver unos asuntos familiares. ¿Qué onda? ¿Nos vamos por allá, o qué? Sí, sí, sí. Sí, aquí me voy. ¡Eunice! ¡Veniste, pelina! Ya, escucha, la tata no va. Tienes que ver el despelote que está armando esta mujer aquí. Sí, ya la estoy escuchando. Ahí me la saludas. Ahí nos vemos. Saludos te mandó Aurelio, mi amor. Ay, pero ella, pues, la pinta tuya. Pero, ¿a quién lo dice? Mira qué guapura. Muy bien, muy bien, muy bien. La gente está quedando todo eso, Tatika. Ay, Dios mío. No quiero nada fuera de su sitio, ¿eh? ¡Nada! Quiero todas las camas tendidas. Quiero todos los árboles en su sitio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una hoja seca. Si me lo tienes que levantar todo, me lo levantas. Y me siembras nuevo todo. ¿Me están entendiendo? Piénsense de mi vista. Piénsense de mi vista. Dime, Ángel, ¿qué me tienes? Esto se está poniendo interesante, jefe. La felina acaba de entrar en el milagrito. Ah, ¿sí? O sea, que fue directo para allí. Si a la vieja se le cumplen todos los planes que tiene en mente, vamos a matar más de un pájaro de un tiro. Posible que cambiemos de planes, Ángel. Creo que adelantaríamos una buena parte si damos de baja de una vez a la tata guerra. Quédate alerta. Y tú no estás aquí para darme ideas, Ángel. Que te quede claro eso. Comprendo, señor. Pero sí puede servirme de algo. Te vas a quedar a partir de ahora en casa de la sobrina del viejo. ¿De la soberana? Y vete acostumbrándome porque vas a pasar un buen rato ahí en Tijuana. Es posible que haya un cambio de rumbo. Puede que empiece a pensar más en mí, en mis planes, que no se los demás. Luego te cuento. Voy a ir camino a Cancún. Entendido, señor. ¿Estú bien? ¿Estú bien? ¿Estú bien? ¿Estú bien? ¡Ah! ¿Estú bien? Gracias por ver el video.